¡Hola! ¿Cómo están chicas y chicos? Saludos, saluditos. Espero se encuentren súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielis. Tengo la invitación a que te suscribas a este canal si todavía no estás suscrita, que me regales un like al videíto si te gustó. Y por aquí estamos dentro de la tienda de Family Dolar. Les voy a estar compartiendo algunas ideas de compra que ustedes pueden estar realizando únicamente el día sábado 15 de abril, utilizando cupones digitales de la aplicación de Family Dolar. Les recuerdo que estas son ideas de compra. Ustedes compren lo que ustedes gusten, lo que ustedes necesiten. Y nada, vamos a comenzar. Comenzamos por aquí escogiendo unos desodorantes de Eldigree, ya sea de hombre, ya sea de mujer. En mi tienda tienen el precio de 6 dólares con 10 centavos. Tenemos un cupón digital de 4 dólares de descuento en 2. Dependiendo del precio que ustedes tengan en su tienda, ustedes van a hacer sus sumas. Entonces, serían dos desodorantes, como les comenté, de mujer o de hombre, 1 y 1, como ustedes gusten. Entonces, 6 con 10 cada uno. Vamos a agregar también lo que sería un Gain Softener y un Gain Detergente que tiene el precio de 7.45. Tenemos cupón digital de 2 dólares para cada producto. Sería un total de 27 dólares con 10 centavos. Vamos a descontar nuestro cupón de 5 en 25. Nuestro cupón de 4 dólares para los desodorantes. 2 dólares y 2 dólares. Pagaríamos 14 dólares con 10 centavos más los impuestos. Continuamos por aquí con una segunda opción de compra. En esta ocasión estoy agregando un detergente de estos del Gain que tienen un precio de 15 dólares con 95 centavos. Vamos a estar utilizando un cupón digital de 3 dólares. También voy a agregar un jabón de el Ajax con el precio de 2 dólares con 50 centavos. Tenemos un cupón digital de 50 y voy a agregar estos productos de Mr. Clean que son muy buenos. Tienen el precio de 3 dólares con 50 centavos en mi tienda. Tenemos un cupón digital de 3.25 de descuento en 2. Sería un total de 25 dólares con 45 centavos. Vamos a descontar nuestro cupón de 5 en 25. El de 3 dólares para el Gain. Hay dos cupones de 50 centavos y de 3.25. Solamente denle clic al de 3.25 porque si no se nos van a estar aplicando el de menor valor y pues eso no queremos. Menos 3.25 menos 50 centavos. Pagaríamos 13 dólares con 70 centavos más los impuestos. Ahora, la tercera opción de compras que les comparto por aquí sería agregando un detergente de estos de la marca Hummer Hummer. Tienen un precio de 4 dólares con 25 centavos. Siempre les recuerdo traten de llevarse el que traiga más cantidad. Miren este 35, este 32 y este 25 lavadas. Más cantidad por el mismo precio, 4.25, cupón digital de 1 dólar. Voy a agregar también por aquí lo que sería un detergente de estos de el Awe que tienen precios de 8 dólares con 50 centavos en especial. Tenemos un cupón digital de 1.50 de descuento. Por aquí ustedes deciden qué productos del Gain se quieren llevar. Gain detergente, Gain flicks, Gain softener, Gain fireworks. Lo que ustedes quieran agregar de 7.45 y vamos a estar utilizando el cupón de 2 dólares. Y voy a agregar también lo que sería un papel de baño de el Scott que tiene un precio de 5 dólares. Tenemos un cupón digital de 1 dólar. Entonces, por estos productos se me hace un total de 25 dólares con 20 centavos. Vamos a empezar a descontar todos los cupones que sería el cupón de 5 en 25, sería el cupón de 1.50 para el Awe, 1 dólar para el Hummer, 2 dólares para el Gain, 1 dólar para Scott. Después de descontar todos los cupones por esta compra pagaríamos 14 dólares con 70 centavos más los impuestos. Recuerden que cada cupón es límite de uno por cuenta. Si ustedes quieren realizar más de una transacción, tienen que realizarlo en diferentes cuentas al momento de pagar. Ingresas tu número de teléfono para que tus cupones digitales se te apliquen automáticamente. Así que esta sería una tercera, me parece, opción de compras. Ahora vamos para una cuarta opción de compras. Esta pienso que es la más que me gusta a mí. Creo que la voy a estar realizando. Voy a agregar lo que sería un paquete de papel de baño de el Scott de 5 dólares, cupón de 1 dólar. Nuevamente los productos de Hermes y Clean. 3.50 cada uno. Precio en mi tienda. Recuerden que a veces los precios varían de tienda. Entonces agregamos por aquí también lo que sería unas servilletas de el Scott. Que tiene precio en mi tienda de 6 dólares con 25 centavos. Tenemos un cupón digital de 1 dólar. Estoy agregando también un producto del Gain. Ya les mencioné que pueden agregar el producto que ustedes quieran. Por aquí estoy agregando el Softner, pero agreguen Gain Flix. Lo que ustedes gusten. Sería un total de 25 dólares con 70 centavos. Papel de baño, servilletas, Gain y los dos Mr. Clean. Menos cupón de 5.25. Un dólar para Scott, papel de baño. Un dólar para las servilletas. Dos dólares para el Gain. Y 3.25 para el Mr. Clean. Después de descontar todos los cupones, pagaríamos por esta compra la cantidad de 13 dólares con 45 centavos más los impuestos. Continuamos por aquí con esta otra opción de compras. También esta opción de compras quisiera intentarla para el día sábado. Porque realmente no estoy 100% segura de que todos los cupones pasen. Pero por aquí se las voy a compartir. Si es que ustedes quieren realizarla, ya saben, si ustedes no están conformes con su compra, pueden cancelar su compra y sus cupones van a estar en su aplicación. Utilizamos el cupón de 5 dólares de descuento en 20 para Bounty. Que califican para los de 6 dólares y los de 15.50. Tengo varios cupones. Denle clic al de más alto valor, mis chicas. Si aplica el de 2.50, solamente denle clic al de 2.50. Vamos a agregar lo que sería 1 de 15.50 y 1 de 6 dólares. Lo que ustedes ven por aquí sería un total de 21.50. Voy a agregar lo que sería Mr. Clean de 3.50. Sería un total de 28 dólares con 50 centavos. Vamos a descontar el cupón de 5 en 25, 5 en 20, 3.50. Cupón de 2.50 que tengo para el Bounty y tengo cupón de 2 dólares para el, de un dólar para el otro producto del Bounty. Pagaríamos, si se aplican todos los cupones, la cantidad de 11 dólares con 50 centavos más los impuestos. Me parece que esta también yo la voy a estar tratando el día sábado y les voy a dejar saber si funciona o no funciona. Así que, por aquí les comparto que tengo varios cupones del Bounty de 2.50, de un dólar. Este otro de 2 dólares, el de 5 en 20. Tengo varios cupones ahí. También aplican para los productos de Bounty y Charmy. Otra cosita que les quiero compartir, esto ustedes lo pueden realizar cualquier día de la semana, los que son los refrescos. Específicamente estos de la marca Crunch, algo así es que se dice. Están a 3 por 6 dólares, pero tenemos este cupón de 2 dólares de descuento en 3 productos. Así que, tienen el precio de 2.50 cada uno. Serían 6 dólares menos cupón de 2. Pagarías 4 dólares por las 3 o 1.33 cada uno. Así que nada, mis chicas y mis chicos, eso sería todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado estas ideas de compras y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.